Intento escucharlo y el tono conseguir, poder tocar el chelo difícil es para mí. En esta sinfonía yo debo de tocar, mi destino tiene que ser, porque así mi cutie mark me lo hace ver. Mi música explota como si fuera cañón, pero de nada me sirve si no me muestran amor. Aún intento hacerlo, como lo pueden ver, mi destino tiene que ser, porque así mi cutie mark me lo hace ver. Me explotó todos los dulces, pero al final no me sabe bien, hago bien los sabores, pero siempre cae la base. Como una pastelera es como debo ser, mi destino tiene que ser, porque así mi cutie mark me lo hace ver. Con un arpa lo intento, pero no me sale bien, no soy un unicornio, difícil para mí es, este es mi trabajo, aunque se puedan ir. Mi destino lindo no es, pero así mi cutie mark me lo hace ver. Mi cutie mark son burbujas, no sé que salió mal, no puedo encontrar los dueños de estas cartas. Sus buzones se han dañado, por favor perdónenme, mi destino tiene que ser, porque así mi cutie mark me lo hace ver.